presentar más adelante, así que le invitamos a que se quede con nosotros. También le queremos presentar las siguientes imágenes que son en realidad una buena noticia. Fíjese que la fuga de agua que hemos estado denunciando esta semana en la colonia Miramonte ya ha sido reparada y en su totalidad le presentábamos inicialmente cómo se reparó la tubería, pero ahora también ya la calle y se puede circular por esa zona. Así que si usted transita por esa arteria que es justamente la calle Atitlán, ya no va a encontrar ningún inconveniente, pues anda, concluyó con los trabajos, estas imágenes fueron captadas ayer por la tarde, ¿verdad Carlos? Sí, 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 ayer van a disculpar ahí la temelejera, ahí está. Pasamos y dijimos, bueno, vamos a tomar unos, en realidad iba a tomar fotos, pero me dijo el buen amigo David, graba clip de video, ya que estás ahí, ¿por qué no, verdad? Así que estacionamos el carro ahí con cuidado e hicimos la grabación, la muestra de cómo ha quedado, ¿verdad? Bien, digo, no sé si bien pavimentado sea todavía la palabra, porque se ve esto como que es una capa de tierra, pero se irá. Pero por lo menos se pasa. Sí, y vieras cuánto carro pasa. Sí, ya se puede circular por ahí. Es, mirá, en un ratito pasan. Es muy transitada, ¿verdad? No pasa un minuto sin que no circulen, pues, un considerable número de vehículos, ¿verdad? Así que, qué bien por los vecinos, que se les ha reparado esta esta calle, la calle Atitlán, que estaba comenzándose a formar este hoyo, que ya iba llegando a mega hoyo, ¿verdad? Ya quería llegar a Cárcava también, pero reparado. Eh, y cualquier otra cuestión, usted amigo en casa, que sepa, porque muchas veces nosotros los captamos de casualidad, ¿no? Sí. Ese fue así, se andaba haciendo una cobertura y lo encontramos, pero si ustedes conocen de algún caso, háganoslo llegar a las cuentas de redes sociales de Noticiero Hechos en Twitter, Facebook e Instagram, eh, y nosotros con todo gusto, pues, aquí le damos cobertura, y si le podemos ayudar en algo a que lleguen las autoridades a quien le corresponda, ¿no? A repararlo, pues, con todo el gusto del mundo. Y ojo que es bien importante que también si usted se contacta con nosotros, que ponga, eh, pues, direcciones específicas para que nosotros o nuestros equipos podamos llegar al lugar adecuado para poder manejar bien la información también. Y si es posible hay un número de contacto a lo mejor para poder brindar más detalles de la información. Pero que bien que en viernes cerramos con ese hoyo reparado, ¿verdad? Sí, sí, qué bien.